5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol Hola querido amigo, querido Chaco, jugando todo por ahí, espero que te vayan, espero que te vayan bárbaro Y hoy hago la presentación yo, porque está hecho hasta mi padre No, no, estoy bien, era para que le hicieras bono, te dije No importa Pero te salió bien, muy bien maestro Bueno, acá estamos para hacer las predicciones de la fecha número 12 del fútbol argentino rapidito Yo la estoy haciendo Porque Mati se tiene que ir al colegio y después de fin de semana no va a estar acá en casa Así que vamos armando todo rapidito para que ustedes también jueguen con nosotros ahí del otro lado Te digo que de la fecha pasada, entre los dos acertamos un solo resultado completo Bueno, yo ninguno Mati ninguno y yo acerté el triunfo de Rosario Central sobre Banfield 2 a 1 Así que se me sumaron 3 puntos a mí Si Mati acertó 4 partidos y ganaban, empataban, no perdían Y yo acerté 4 partidos y ganaban, empataban, no perdían Así que el resultado en general, que estábamos 29-17, está 36 a 21 Ahí lo ven, 36 a 21 Como dije antes, lo llevo como ciego a mierda Vamos a los resultados, pronósticos, pronósticos nuestros de la fecha número 12 del fútbol argentino A ver si acertamos un poco más Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora vamos Vamos con los resultados entonces Godoy Cruz con Sarmiento Bueno, yo digo que Godoy Cruz le va a ganar a Sarmiento por 2 a 1 Godoy Cruz empata 1 a 1 con Sarmiento ¿Viste que andó todo? No me importa Bueno, Vélez con Aldo Sibi Yo digo que Vélez va a golear al equipo de Aldo Sibi Vélez 4, Aldo Sibi 1 ¿El equipo de? Gano Sí Mirá, estamos re cerca de poner los mismos resultados Porque digo, gana Vélez 3 a 1 Vamos con Racing Con Talleres ¿Qué partido Talleres? El puntero del torneo Empata con Racing 1 a 1 En condición de visitante Racing 1, Talleres 1 Gano Talleres 3 a 1 Oh, la mierda, mirá Vámona Sí, pero sabiendo que está puntero y cosas Y va buena racha Está bien, está bien, está muy bien Está muy bien No quiero que pierda la racha igual Bueno, yo ya dije Si no sale campeón River Quiero que salga campeón Diamond Vamos con Atlético Tucumán con Boca Los tucumanos andan flojos Andan medio flojitos Y va a ganar Boca 2 a 0 de visitante Gana Boca 2 a 0 ¿2 a 0? ¿Vimos resultados? Acá va a estar el resultado Miren Sí, ahí vamos dejando los resultados Patronato con Estudiantes Va a haber triunfo del Pincha En condición de visitante El equipo de Cialinqui Va a ganar 3 a 1 1 a 1 1 a 1 Sí, aburrido Aburrido Bueno Voy de penales Los dos Colón Con Central Córdoba Para mí acá el batacazo de la fecha Gana Central Córdoba 2 a 1 El mismo resultado 2 Pero Colón gana 2 a 1 Colón gana 2 a 1 Bueno Platense con Argentinos Junior Triunfo Calamar Por 3 a 1 Este es un clásico Me parece Platense con Argentinos Junior Desmientas Messi No No, me parece que sí Me parece que sí Pero bueno Platense 3 a Argentinos 1 ¿Vos? Platense 1 Argentinos 1 2 ¿Cuál es el final de Argentina? 2 2 a 1 ¿Le ganan Argentinos? Sí Bueno No sé decirlo para mí Sí Huracán con Independiente Va a haber Triunfo del Rojo Va a ganar Independiente Visitante por 2 a 0 No, crees que habéis puesto el mismo River con Arsenal River 5 Arsenal 0 Para de bufar Perdón, perdón Mati Ahora es cuando nos ganan 3 a 0 Me gana River 2 a 1 2 a 1 Por lo menos no dije 5 a 0 Gimnasia con unión Gimnasia 0 Unión 0 Aburrido Gimnasia 2 Unión 0 Bueno Le seguí apostando gimnasia Es que me gusta El equipo me gusta gimnasia Viste que vos Si no sale campeón River Talleres Yo Si no sale River Camión River Gimnasia Pero ¿Recién dijiste talleres? No Talleres o gimnasia Ah bueno Porque gimnasia está allá Lejos, lejos Lejos Está Está El martes Lanús con Neubel Va a ver triunfo de Granate Que está ahí prendido También el puntero Va a ganar por 3 a 0 A Neubels ¿Usted? El vata acaso de la fecha Neubel Si Dos Lanús Uno El vata acaso de la fecha Estás tirando ¿Por qué? Estás tirando El puntero Lanús Lanús y Talleres Están punteros Ah claro Están empatados Neubel viene de perder Como 5 partidos Ay sí Y Y Pero Nos hizo el gol Es Coco Es Coco Al final Viste que yo le dije En la predicción pasada Nos va a hacer un gol Yo digo ¿Por qué hacen los dos goles Coco? Bueno Está bien Rosario Central Con San Lorenzo Va a haber triunfo Del equipo de Kili González De Central Por dos tantos Contra cero Contra el Chiclón Va a ganar Central 4 a 1 A San Lorenzo 4 a 1 Lo golean a San Lorenzo Bueno Y el último partido Yo digo Porque es Lorenzo Como veo Hasta la tabla Y los partidos Están como un poco flojos Sí Están muy flojos Muy flojos La verdad Y Central Viene levantando un poquito Sí Defensa y Justicia Con Banfield Yo digo Que el último partido De la fecha Va a terminar 0 a 0 Nada Podés decir 0 a 0 Un partido aburrido Era el Danielino Pero No podía haber gol ¿Usted? ¿Usted? No, dale Si Ya te lo Dale Gana Defensa y Justicia Por 2 a 1 Acá lo mismo Muy bien 2 a 1 Dice Defensa y Justicia Ahí están Nuestros pronósticos De la fecha Número 12 Del torneo Argentino Vamos a ver Ahora si Mati Me empieza a alcanzar ¿O no? Ah Y Esto Esto 36 y 21 No puede ser ¿Por qué? Yo Yo Voy a tirar Mi predicción De Después de esta fecha Cómo va a salir Este cosa Bueno Para mí va a quedar Dale Dale Se pone Hacé cosa Viste Y no En el medio El video 27 Yo Y vos 38 Solo 2 resultados Voy a hacer 2 ganas Bueno Dice que Me va a estar Cansando Bastante Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Vos ya sabes Podés dejar Tus predicciones Ahí abajo Como siempre Dejala Si anda visitando Este video Durante la fecha Así Que empieza mañana Claro Que empieza mañana El sábado Y Bueno Vamos a ver Si acertamos O no ¿Nos vamos? Bueno Mati no va a estar Este fin de semana Para ver los videos Pero Así que En vez de Nos vamos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias gente 5 4 3 2 1 Arrivederci Bye 3 1 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video.